Las buenas ciudades como Bogotá tienen tres cosas. Educación de muy buena calidad como todas las universidades en este entorno. Buena calidad de vida como CityU aquí cerca. Y muy buen transporte público como Transmilenio aquí en la estación. Universidades que hoy se unen con CityU. Parte de nuestra alianza con Transmilenio vamos a tener dos becas que se van a dar para universitarios que quieran vivir en las instalaciones de CityU. Con esta alianza lo que buscamos es que cada vez más estudiantes se beneficien. Los invitamos a seguir usando el sistema. Es el sistema más rápido, es el sistema más económico y es el sistema que tiene menor huella de carbono en la ciudad. ¡Gracias!